Atención, estas mezclas son exclusivamente para jóvenes, o para los que se creen jóvenes. DJ Topo, no se responsabiliza si usted tiene el deseo irresistible de contratarlo. Y si te gusta el reggaetro, sube el volumen, porque esto se pone bueno. Javier Cuesta es DJ Topo. Vámonos pa'l cine, vamos a dar un beso que nunca se termine. Si quiere algo serio, hay que ver mañana, si somos novios o somos panas. Si somos novios o somos panas, tranquila, hay que ver mañana. Ella es sensual, sobrenatural, uno de nosotros te tiene que conquistar. DJ Topo. Si es sensual, sobrenatural, uno de nosotros te tiene que conquistar. Let's go. Criminal, criminal, tu estilo de flow, baby, muy criminal. Criminal, muy criminal. DJ Topo. Criminal, criminal, tu estilo de flow, mamá, muy criminal. Criminal, criminal, muy criminal. Contigo soy más fuerte, perdí a tu lado, yo me aprendí a levantar. Cásate conmigo, cásate conmigo. Después de tanto tiempo, si estamos juntos, es el destino. DJ. Cásate conmigo, cásate conmigo. Cásate conmigo, cásate conmigo. Cásate conmigo, cásate conmigo. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma, como un vallenato de esos viejos que nos gustaban. Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. Solo quiero que me beses y me digas que también tú sientes lo mismo. Que no saben qué te pasa, pero ya se te metió en el alma conmigo. Mi princesa, mi locura, mi refugio, lo que anhelo, mi mundo, tú eres. Tú te gustó, tú me gustas, solo falta que te quedes conmigo por siempre. Es que tú a mí me gustas, es que tú a mí me encantas, es que tú me envuelves, me tienes loco, tú a mí me matas. Es que tú a mí me gustas, ay, es que tú a mí me encantas, y si la noche es de los dos, perdamos juntos y el control. Ay, ya no me duele más, ya te logré olvidar, aunque te quise estar con tu recuerdo, me hace mal. Ay, ya no me duele más, ya te logré olvidar, hay que morir de penas y la vida es igual. Tú me partiste el corazón, ay, mi corazón, pero mi amor no hay problema, no, no, ahora puedo regalar un pedacito a cada nebula, solo un pedacito. A mí me gustan, me gustan mayores, eso que llaman señores, que las que abren la puerta y te mandan flores. A mí me gustan más grandes, que no me topan la boca, lo mismo que quiera darme, que me vuelva loca, loca, loca. DJ Zombo. DJ Zombo. Dura. 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 DJ Topo. Dura. 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 Gracias.